Al momento de grabar esto, la versión oficial del Ministerio de Defensa es que el bendito de la Fuerza Aérea Norteamericana del Imperio, todos ustedes saben que yo soy capitalista, aunque no estoy contento con lo que estoy viendo que está pasando en Norteamérica ahora mismo. Soy un amante empedernido de la cultura norteamericana, sobre todo la faceta literaria de la misma. Hay tantas luces como sombras en ese imperio, y tengo unos cuantos temas pendientes con Iván Gatón, por cierto, debates personales. Este avión llega a nuestro aeropuerto y la versión oficial dice que fue un asunto técnico. Bueno, miren, los aviones norteamericanos no hacen paradas técnicas ni en China ni en Rusia, y usted dirá que por razones obvias. Yo diré, bueno, está bien. Ahora, me gustaría ver si un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana puede entrar alegremente en Reino Unido, incluso en Canadá. Me gustaría tener ese dato a mano. Ahora bien, los rumores que se armaron inmediatamente, ese bendito avión llegó al aeropuerto. Oigan esto, que supuestamente venían a buscar unos funcionarios del pasado gobierno, lo cual para mí constituye un disparate de marca mayor. Otra versión decía que este avión venía a traer soldados para brindarle seguridad al presidente Luis Abinader ante unas supuestas amenazas de bandas haitianas. Esta última versión, aunque un poco, y bueno, un poco no, bastante hiperbólica, si usted me da a escoger entre la primera, que me parece absurda, ridícula y estúpida, y esta, yo me quedaría con esta como posible. Es decir, soldados que vienen a garantizar la seguridad al presidente dominicano. Está bien. La tercera tiene que ver con lo que está pasando en Haití, y que de alguna manera, este bendito avión con soldados vendría a preparar el camino para el asunto de la ocupación de Kenia. Ahora bien, hay una cuarta versión que no se ha dicho, y esta la aportamos nosotros a raíz del dato que revelamos en un capítulo anterior, cuando detallamos que la embajada norteamericana en Haití fue acorralada por miembros de una banda, de una de esas tantas bandas haitianas, y que estando los soldados en el techo, curiosa e insólitamente llegó una manada de decenas de chivos. En ese corte anterior mostramos la imagen, la foto de un hecho bizarro, un hecho que se inscribe en aquella frase que hemos patentizado acá, Haití siendo Haití. Entonces, ¿qué yo sospecho? ¿Qué sospecho? Bueno, que esos soldados que llegaron en ese avión van para Haití a tratar de imponer orden en la embajada, porque la embajada es un símbolo de poder. Independientemente de cuál sea el plan del imperio en Haití, no es verdad que se puede permitir que una banda X disponga de la embajada y someta al cuerpo de defensa norteamericano como ellos hicieron. Lo que me parece a mí que está pasando con la presencia de este avión tiene que ver con la situación de la embajada y que desde aquí van a enviar tropas norteamericanas a tratar de regularizar la situación en la embajada norteamericana de Haití. Eso es lo que particularmente desde aquí entendemos que es el motivo por el cual se vio obligado a aterrizar ese avión de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Varios miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo han estado en un periplo por distintos medios de comunicación, entre ellos Radamés Jiménez, César Fernández, en fin, y se les ha tocado la tecla de Julio Romero. Un asunto polémico, ustedes ya lo conocen al dedillo, este diputado, entiendo que no hay que hablar otra vez de la menor, etcétera, en fin, él hizo un video haciendo una especie de mea culpa, reconociendo su error, etcétera, en fin, doy la pintura completa, o el cuadro completo como dicen. Y la verdad es que no deja de ser un tema incómodo para la fuerza del pueblo. Ahora bien, Radamés Jiménez fue, digamos, el más, como se dice en un dominicano, arretado de todo. Porque Radamés Jiménez, cuando se le acorraló con ese tema, lo que dijo fue, bueno, hizo una encuesta ahí, una encuesta, hicimos la encuesta y él salió ganancioso. De lo cual se desprende que, en efecto, Leonel Fernández atendió a un criterio estrictamente pragmático. Eso de cara a mucha gente en la población quizás no sea bueno, pero bueno, amén. Ahora, hay otra cosa que él no dice y que yo la voy a decir ahora. Julio Romero es un empresario del sector automotriz. Tiene o tenía, no sé si ya no los tiene, decenas de dealers, de ventas de cargos, en fin. Es una persona muy acaudalada. Es una persona exitosa en términos económicos. A la fuerza del pueblo le hace sentido llevar una persona que tenga ese perfil. Es decir, que marque, que sea reconocido y que tenga recursos. ¿Por qué? Porque eso libera recursos del partido para usarlos en otra cosa. Ya que se entiende que Julio Romero tendría la fuerza económica para correr con los gastos, o al menos la mayor parte de los gastos de su candidatura alcalde. Además, de que según los números de ellos, los de ellos, ¿eh? No sería una apuesta descabellada en Santo Domingo Este. Es decir, que son dos los criterios que erigen aquí. Pero Radamés Jiménez oculta el segundo porque realmente, y yo aquí estoy hablando con conocimiento de causa, a los políticos dominicanos les cuesta reconocer el aspecto cromatístico y pecuniario de nuestra política. Danilo Medina y Leonel Fernández son líderes políticos que se conocen perfectamente al dedillo el valor económico de cada acción o cada conflicto en la política dominicana. A mí me tocó en el 2007, y eso no me lo contó nadie, siendo asistente de estrategas, no de políticos, lidiar con ese tema con Danilo. Frente a mí, Danilo Medina cotizó en 5 mil millones de pesos que Leonel, siendo presidente, tendría que invertir para ganarle a él internamente. No estamos hablando de una elección en donde hay que comprar votos en el Senado o en el Congreso, no. Danilo Medina, frente a mí, cotizó eso en 5 mil millones de pesos. Estamos hablando del año 2007. En efecto, a la fuerza del pueblo le cae de maravilla, señores, tener un candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste que se pueda costear él, su candidatura. Ahora bien, hay algo que me parece que Leonel tiene que saber mucho mejor que yo, y es el perfil psicológico de poder de aquel individuo que se costea su candidatura y la gana. Crea un perfil luego de total independencia al partido que le llevó, porque siente que él no le debe nada a ese partido. Un caso reciente de eso fue el de Antonio Taveras y el audio que se filtró, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Por ahora, Leonel Fernández decidió coger el tiro de Julio Romero y tomó la difícil decisión de continuar con la candidatura del exdiputado por Santo Domingo Oeste. Porque si Luis no gana la primera vuelta y la posición va unificada y queda a 49, 44, 45, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Bueno, ya Luis perdió la primera batalla, no ganó en primera vuelta. Si para la segunda hay más posibilidades de sacar a Luis. Luis tiene que asegurarse de que ellos vayan debilitados. ¿Por qué? Porque si en una primera vuelta, supongamos que no vayan junto la fuerza del pueblo del PLD, que no haya alianza para la primera vuelta y que vayan independientes y que Luis no pueda ganar en primera vuelta. ¿Qué es lo que quiere Luis? Que garantizar. Bueno, si yo no gano en primera vuelta, yo tengo que sacarle al que quede en segundo lugar más de 15% para verme lejos, para verme fuerte. Yo, por ejemplo, perder en primera vuelta con un 47 y el que me quede en segundo, sea Abel o Leonel, tiene un 25. ¿Cuánto lo llevo yo con un 47 a 25? Casi el doble. Y eso a mí me dejé en el carril de adentro para en la segunda vuelta ganar, porque lo que me falta es un 3%. ¿No es esto? ¿Me entiendes? Bien, y la posibilidad de que entonces el PRM, ya acercándose a las elecciones municipales y vea que el plan no le está funcionando, que Leonel sigue con muy poco apoyo municipal, opte por la opción, opte por el caso Collado, Collado, PLD. ¿Cómo así? Mandar votar a varias gente por Leonel, por candidatos de Leonel, para llenar, para que coja sus cuantos diputados y alcaldes. No, eso es muy complicado, porque ahí en el PRM ya se está gestando hace tiempo lo mismo inconveniente que llevaron a la división del PLD. Ahora, un PRM ahora no concibe, no concibe, por qué tiene que volver a sacrificarse, a regalarle posiciones a Leonel Fernández por el simple hecho de ganar la presidencia. Cuando muchos PRM están fuera del gobierno y se han quejado de eso actualmente. Estamos hablando, estamos hablando con, si tú miras los resultados electorales, por ejemplo los congresuales de 2020, tú te das cuenta que, por ponerte un ejemplo, en Hermanas Mirabal, en la Alianza Fuerza del pueblo PRM, para la senaduría, la Fuerza del Pueblo puso 4.000 votos y el PRM puso 12.000. Entonces, ¿de quién la senaduría? Del PRM. Pues se la dieron a un candidato de la Fuerza del Pueblo. Cuando tú buscas a sí mismo en San Cristóbal, te va a dar lo mismo, que Franklin, de la Fuerza del Pueblo, sacó como 5.000 votos y el PRM puso más de 10.000. O sea, que también esa senaduría era del PRM y se la dieron a Leonel Fernández. Ahora, ahora en las elecciones para 2024, cuando el PRM ya es gobierno, cuando es su partido que está en el gobierno, ¿por qué esos PRMistas que le pusieron esos 10.000 votos, por ejemplo, a Franklin, desde la oposición, estando en su gobierno, se lo van a dar otra vez? Ellos, ellos quieren su senaduría, los PRMistas. O sea, ya tiene la dificultad de Luisa Binaderes convencer a esa estructura, que no ha tenido participación en el gobierno, que le dio esa senaduría a la oposición, a Leonel Fernández para que Luisa presidente. ¿Cómo Luisa lo convence ahora que vuelvan a lo mismo? Es difícil. ¿Tú entiendes por qué tiene que estar recogiendo dinero de donde sea, aunque sea Funglode? Sí, yo sé que el PRM está recogiendo desesperadamente dinero. Atención a las EDES. Pero lo que se acaba de decir ya es que le dijeron a Funglode, está bien, no te vamos a cobrar, sigue participando en la Feria del Libro. Esa es la última noticia que tenemos. Sí. Entonces parece que el plan como que... No, eso, ahí te raro, pero fíjate cómo se coloca la noticia. La noticia se coloca en los medios de comunicación diciendo que ya Funglode resolvió los inconvenientes que tenía para participar en la Feria del Libro. ¿Completó la documentación Funglode? Sí, entonces ahí los medios están señalando que era Funglode que tenía las cosas incompletas, no había cumplido con algunos requisitos. Entonces, de una vez salió, se me vive el nombre, se me escapa el nombre, pero el encargado de Asuntos Culturales de Funglode salta diciendo, sí, ya vamos a participar. Se arregló todo de parte del Ministerio de Cultura que era, a través de la organización de la Feria del Libro, que nos estaba poniendo las dificultades, los inconvenientes para que nosotros participáramos como siempre hemos participado. Dice el de Cultura de Funglode, porque dice, tenemos más de dos décadas participando, sabemos cuáles son los protocolos y cómo funciona. Hemos asistido a todos los llamados que ha hecho el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y ya ellos, de su parte, las autoridades, con la buena fe ahora, aparentemente, ya eliminaron todos esos baches para que nosotros participáramos y, en efecto, vamos a participar. O sea, contradiciendo las declaraciones de comunicación que mandaron el Ministerio de Cultura a los medios de comunicación. Pero ya la semilla está depositada. O sea, hay conflictos, conflictos que se perfilan, que son políticos, entre el partido de gobierno y la fuerza del pueblo, que era lo que quería sembrar esta disputa. El plan estaba perfecto, pero iba a beneficiar, creo que iba a beneficiar mucho más a Lionel que al PRM, porque se dieron cuenta, oye, todo el mundo va a ver esto como una, no solamente una humillación a una fundación que hace su trabajo, lo hace muy bien, sino como una soberbia de nuestra parte, ¿no entiendes? Y creo que entonces le iba a restar mucho al PRM. Por eso lo dió en patrón. Sí, obviamente. Y entonces le iba, todo el plan, todo el beneficio le iba a dar a Lionel Fernández, que se iba a utilizar. Iban a salir más caros esos 200 mil pesos. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.